Venga, ¿cómo llegaste tú a este mundo de las bibliotecas? Ah, ¿quieres que lo grabe? Sí, claro. No, es una historia muy larga, no te va a alcanzar la memoria de tu cámara. Pues venga, acorta, acorta. Acorta, acorta. Mira, fue allá por el Pleistocene. No, lo que pasa es que cuando estudié el doctorado, una de mis asesoras fue la doctora Judith Licea. Sí, que es una persona que algo sabe de estas cosas. Entonces me hizo consciente de que somos unos burros y de que no sabemos nada de la información y de que si uno quiere ser investigador, tiene que ser un usuario calificado de la información. Si no, no es investigador. Eso fue por el 92, 93. Entonces ahí empecé a involucrarme con la información. Y pues me sedujo y pues aquí está. Ahí estás y te gusta. Esta parte me interesa. Yo. La seducción. Pero, ¿tú nunca habías pensado que ibas a acabar en un entorno bibliotecario? ¿Estabas? Desde niño era muy lector. Como tuve una salud precaria de niño, tenía asma, entonces no podía hacer deportes, me refugié en la lectura. La lectura siempre me gustó. Sí. La redacción también. Vengo de una familia de escritores, poetas y cosas así. Pero nunca en el ámbito científico. Ya con el doctorado me di cuenta de que un científico que no escribe, no es científico. Y para escribir tiene uno que leer, para leer tiene que saber uno que leer. Bueno, usted es un libro de la biblioteca. Bueno, ya se hizo ahí la cadenita. Muy bien, gracias.